Buenas tardes. La gente puede preguntarse para qué sirven los discursos y sobre todo cuando estamos hablando de los discursos presidenciales. Los discursos sirven para dar un sentido de nación a las acciones cotidianas de los gobiernos, para que la gente se percate de las cosas que se hacen en sentido global en todas las áreas y puedan percibir mejor la labor de un gobierno y puedan tener un sentido más apropiado de nación. Como ciudadano yo puedo ver la calle que se está arreglando por mi barrio, puedo ver lo que está ocurriendo camino a mi trabajo o si salgo hacia el interior puedo ver cualquier cosa que se esté haciendo. Pero por lo general no tengo una visión global del país porque esa visión global de la nación pues es la que construye y la que da un discurso. Entonces Estados Unidos tiene una tradición hermosísima que es la del discurso sobre el estado de la nación que lo pronuncia en el Capitolio el presidente de turno. Esta vez correspondió pues de nuevo al presidente Donald Trump. Entonces en el discurso el presidente va a hablar de sus logros y va a hablar de las cosas que tiene proyectadas. Pero también esta es una oportunidad que los presidentes americanos aprovechan muy bien para energizar para convocar la unidad, para resaltar el sentido de grandeza de una nación. Y sobre todo cuando esos discursos se pronuncian fuera de un periodo electoral porque cuando se está en periodos electorales los discursos tienen que ser fraccionados porque el discursante lo que trata es de que se le diferencie de los otros. Pero en estas oportunidades no. En estas oportunidades ser un ente de unidad. Entonces vamos a ver algunas pinceladas de este discurso del estado de la nación de Donald Trump que sabemos que tuvo que producirse con tardanza porque en la fecha en la que se iba a llevar a cabo no se pudo por la situación del cierre del gobierno que además es uno de los temas que hacían muy particular esta rendición de cuentas, este discurso sobre el estado de la unión de Donald Trump. Hay cosas ahí que todos los países deberíamos emular. Por ejemplo, cuando estamos hablando de invocar al sentido de la unidad y el sentido de la unidad y el sentido de la grandeza, Trump concluyó su discurso con esta pregunta. Queremos trascender sobre nuestras diferencias. Que esto se une a lo que él había planteado un poco antes. Él decía, este país pues está gobernado por dos partidos, que es lo que ocurre en el Congreso, que el Congreso está dominado por demócratas y republicanos. Pero él decía que el país no espera que nosotros actuemos como dos partidos distintos. Millones de estadounidenses están esperando que nosotros gobernemos no como dos partidos, sino como una nación. Fíjense qué cosa más hermosa. Un detalle muy conmovedor también. Siempre en estos discursos hay muchos testimonios, porque son más que expresiones, palabras, son cosas llamadas a sensibilizar a las personas. Entonces, cuando dijo el presidente Trump, sentada junto a la primera dama, Melania Trump, está Grace, una niña diagnosticada con cáncer de cerebro, pues a quien Trump alude en su discurso diciendo que es una gran inspiración para todas las personas que están en esta sala. Imagínense, cuando se enfoca esta niña diagnosticada con cáncer de cerebro, pues tiene que ser muy insensible el espectador, para no conmocionarse con esa mención. Habló sobre la lucha contra el VIH. Hemos hecho grandes avances en la lucha contra el VIH. En menos de 10 años quedará eliminada la epidemia del VIH de los Estados Unidos. Unidos venceremos la epidemia del VIH y más allá, dijo el presidente Trump. Y entonces dice que eso mismo debe ocurrir con el cáncer de los niños. Esto no es una opción, es una necesidad, una prioridad de mi gobierno. Es bajar el costo de la salud y de los medicamentos. Entonces, con relación al tema de la guerra comercial con China, él dice que su política ha servido para que Estados Unidos recupere puestos y miles de millones de dólares que su economía había perdido frente a China. protegiendo la propiedad intelectual, fortaleciendo la agricultura, se crean más puestos de trabajo para los americanos. Entonces, con relación al tema este del muro, que es el tema que provocó el cierre más largo del gobierno. Y qué paradoja. Trump está pidiendo 5.700 millones de dólares para la construcción del muro. Y con el cierre del gobierno se perdieron casi 6.000 millones de dólares. Es decir, con el cierre del gobierno se perdió el dinero de construir el muro y sobraba. Y lo que quiere decir que si se perdió, nadie ganó y no se construyó el muro. Eso es realmente lo que llaman en República Dominicana el negocio del capaperro. Entonces, él dice, con relación al muro, esta poderosa barrera acabará completamente con los pasos ilegales. El muro funciona y el muro salva vidas. Dice Trump, refiriéndose, por ejemplo, al caso del paso en Tesa, la ciudad que dice, es una de las más seguras del país. ¿Por qué? Porque tiene muro, está amurallada. Y entonces, con relación al tema de los migrantes y la droga, finalmente, millones de americanos mueren por culpa de las drogas que cruzan nuestras fronteras y la mayoría vienen de frontera sur. Millones de americanos son asesinados por extranjeros. Y aquí, entonces, se refiere a la ilegalidad. Entonces, la clase trabajadora paga el precio de la inmigración ilegal. La migración legal es una oportunidad para fortalecer su país. Y ahí presentó el caso de un migrante legal dominicano, que es una persona que aporta. Pero la migración ilegal es una amenaza para los ciudadanos americanos y para los migrantes ilegales. En el caso de Venezuela, que era un caso al que indiscutiblemente se tenía que referir el tron, incluso ahí entre los invitados, estaba el encargado de negocio reconocido por Venezuela, que es reconocido por Estados Unidos. El influyente senador republicano, Marcos Rubio, extendió una invitación al venezolano Carlos Becho, encargado de negocios que Washington, juramentado en Washington, que Washington ha reconocido. Entonces, vamos a ver aquí, busco lo que tron dice de, lo que tron dice de, de, el gobierno venezolano, de Venezuela. Lo que él dice del gobierno de Venezuela, que ha convertido Maduro, uno de los países más ricos del mundo, en uno de los países más pobres. Quería, quería la cita textual que la tenía por ahí, pues, subrayada con relación a este, a este importante discurso. Pero bueno, eso es lo que él está, eso es lo que él está planteando con relación a Venezuela, cómo, cómo, cómo este país, pues, ha caído en la situación en la que se, en la que se encuentra. En definitiva, señores, esta es una gran oportunidad que tienen los jefes de Estado, de darle esperanza a los países, de convocar a la, a la unidad. En el caso de los Estados Unidos tienen que ser precisos porque después del discurso del presidente, la oposición tiene el turno de una réplica que también tiene la misma retransmisión que el discurso del presidente. Entonces, el presidente que va a hablar tiene que cuidar los datos que ofrece para no arriesgarse a ser desmentido inmediatamente. Entonces, esta es una de las cosas grandes de esa democracia de los Estados Unidos. Buenas tardes. Buenas tardes.